Muy bien, entonces nos vamos a ir a nuestro código y lo que vamos a hacer aquí es como en una web suele haber varios formularios para tener mi código organizado me voy a crear dentro de users un módulo de Python, un archivo Python que se va a llamar forms y en este archivo de forms es donde yo voy a tener todos mis formularios de la web por ejemplo. Así que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es importar el módulo forms de Django, así que form Django import forms, from, no form, from Django import forms, ¿verdad? Y ahora vamos a crear el formulario de login que en el arde de innovación vamos a llamarlo login form. Un formulario de Django es una clase que tiene que heredar de la clase form, de forms.form. Muy bien, esto es prácticamente igual a un modelo, ¿no? Y ahora vamos a definir los campos del formulario, ¿vale? Nosotros los campos que teníamos los habíamos llamado, me lo voy a abrir aquí en login. Ahí está. Habíamos definido dos campos, uno que se llamaba USR y otro que se llamaba PWD. Pues vamos a llamarlos igual. Voy a poner aquí un campo que se llama USR y este campo pues va a ser de tipo forms.chartfil, ¿no? Es un campo de tipo char. Y la password, PWD, va a ser un campo también de tipo char.chartfil. Porque lo mismo alguno ha pensado, bueno, esto es un tipo de campo passwordfil, pero, bueno, aquí vemos esto de passwordinput que nos hemos adelantado un poquito. Pero los atributos o los campos de un formulario tienen que ser campos que se llaman forms.no sé qué fil. Es decir, tienen que dar de la clase free. Así que este también va a ser un char.fee. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos definido el formulario, ¿vale? Ya hemos escrito lo que es el formulario de Django. No tiene más. Dos campos, usuario y password, ¿no? Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer que este formulario, utilizar este formulario para que se pinte. Y decíamos, lo que tenemos que hacer es, en el controlador, instanciar este formulario y pasárselo a la plantilla como dentro de su contexto, ¿vale? Para que luego, dentro de la plantilla, hagamos el form.aspy, por ejemplo, o form.astable. Entonces, para hacerlo en el controlador, vamos aquí al archivo views. Y aquí tenemos mi formulario de login, ¿no? Muy bien, pues lo que vamos a hacer es, primero, vamos a definir el formulario. Aquí hago form es igual a login form, como es un objeto, lo instancio. Me va a pedir que importe, ¿vale? Aquí si le doy a alt, enter, automáticamente me importa este formulario. Muy bien, de momento, vamos a instanciarlo aquí y vamos a pasarle el formulario al contexto. Entonces, aquí en el contexto ponemos, voy a poner una clave con un nombre distinto para que veáis, digamos que lo estoy llamando diferente. Login form, dos puntos, es form. Es decir, estoy en el contexto de, claro, una variable login form, que es la que utilizaré en la plantilla, con el valor del objeto formulario. Muy bien, entonces, ya se lo estoy pasando a la plantilla. Ahora, en la plantilla users login, lo que voy a hacer es pintarlo. Me voy aquí a login. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues, el formulario no nos va a pintar todo el tag formulario y demás, sino que lo que va a hacer el formulario es simplemente pintarme sus campos. Por tanto, los dos campos de usuario y password me los voy a cepillar, estos dos con el div me los cepillo. Y aquí llamo a login form, ¿vale? Porque es como yo me he referido, lo he inyectado en la plantilla, login form, ¿vale? Login form.asp, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, sí. Por ejemplo, podríamos utilizar astable también. Muy bien, y con eso, en principio, pues, nos debería funcionar. Vamos a probarlo. Me voy aquí, voy a darle a entrar de nuevo. Y, efectivamente, me está pintando el formulario y me pone aquí USR y PWD, porque son los nombres de los campos, ya veremos. Y, bueno, pues, voy a probar a ver si funciona. Le pongo aquí a Alberto y mi password, súper secreta. Y, bueno, pues, ya ha dejado de ser súper secreta, ¿no? Porque no ha pintado un campo de tipo password, ¿vale? Por defecto ha pintado un campo de tipo texto. Pero, bueno, en principio, como estoy desarrollando, vamos a probar a ver si esto funciona. Si lo debo enviar, bueno, pues, esto funciona, ¿no? Parece que sigue funcionando. Lo único que, bueno, pues, tenemos ese pequeño, esas cosillas que hay de pull. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es que, primero, no queremos que nos ponga aquí lo de USR o PWD. Entonces, lo suyo es que pusiera, como ponía antes, ¿no? Nombre de usuario y contraseña. Bien, ¿esto cómo lo podemos modificar? Bueno, pues, en mi archivo de formulario, en el char fill, todo campo de tipo fill acepta un parámetro que se llama label. Y a este label le podemos decir que me ponga aquí nombre de usuario. Y en este label que me ponga la password. Es decir, que me ponga lo que yo quiero que aparezca como label del campo. Con esto, ¿vale?, solucionamos el que nos aparezca aquí, en lugar de USR, nombre de usuario, y en lugar de PWD, contraseña. Bien, pero también tenemos el problema este, de que el campo contraseña no me está poniendo los asteriscos, ¿no? Entonces, para hacer eso, tengo que decirle a este char fill, es decir, a este campo, que su widget, ¿vale?, que su elemento de interfaz es un forms.passwordInput. Por tanto, aquí ya os podéis imaginar que vosotros, o sea, que, bueno, que nosotros, ¿vale?, vamos a poder definir nuestros propios widgets para que un campo se represente, pues, con un tipo password o con un plugin de jQuery que hemos conseguido para hacer lo que sea. Es decir, esto lo podríamos utilizar para definir nosotros cómo queremos que se pinte ese campo realmente. ¿Vale?, con este tipo de cosas. Bien, entonces, si yo pongo esto, recargo, bueno, voy a dar aquí a entrar de nuevo, y fijaos como ya me pone nombre de usuario y contraseña. Además, la contraseña, si escribo, me pone los asteriscos. Muy bien, pero, bueno, esto está muy bien, ¿no? Nos vamos a tirar un poquito de HTML y demás. Pero los formularios de Django van un poco más allá. No simplemente, digamos, se encargan de pintar el HTML, que está bien, ¿no? También los formularios de Django nos proporcionan una lógica para lo que es toda la actividad que conlleva el trabajo con formularios. Por ejemplo, la validación de formularios. Los formularios de Django nos proporcionan métodos que nos van a permitir validar los formularios. Pero no solo validarlos, que es importante, sino otra cosa muy importante y que no se suele tener en cuenta en la web, que es la normalización de datos o la limpieza de datos. ¿Qué es la limpieza de datos? Pues, por ejemplo, algo muy típico, que un tío se va a registrar con su nombre y va y pone al final, después de terminar su nombre, pone Alberto, por ejemplo, y luego pone, después de Alberto, un espacio. O lo pone al principio. Ese tipo de cosas es la normalización de datos, la limpieza de datos. Es una cosa que tenemos que intentar que, como son datos que nos están metiendo desde fuera un usuario, nosotros tenemos que, cuando van a entrar en nuestro sistema, cuando lo vamos a guardar, los tenemos que limpiar, los tenemos que normalizar. Entonces, eso también nos da métodos para hacerlo los formularios de Django. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo veremos luego. Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos trabajar con este flujo de los formularios dentro de mi controlador. Es decir, nosotros aquí estamos accediendo directamente, ¿vale? Estamos aquí accediendo directamente al valor que me envía el usuario. Pero como yo tengo un formulario, los formularios en Django los vamos a utilizar para que el formulario esté entre el usuario y mi controlador. Es decir, que le voy a decir al formulario, formulario procesa la información del usuario. El procesar la información del usuario significa, válidala, límpiala y cuando ya esté limpia, y si es válida, entonces yo trabajo con los datos que ya me ha limpiado el formulario. Por tanto, en lugar de utilizar, trabajar con request.post directamente, vamos a trabajar con el objeto formulario. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que cuando instanciamos el formulario, tenemos que pasarle el objeto en cuestión que queremos procesar. En este caso, como es el post, pues tenemos que pasarle el request.post. Es decir, que lo que voy a hacer es que este formulario, lo voy a cortar de aquí, y lo que voy a hacer es que, si el método es post, voy a instanciar form con login form pasándole request.post. ¿Qué va a hacer esto? Pues que todos los valores del formulario se van a inicializar con los parámetros que me vienen por el post. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que si va un tío, me modifica la web y no me manda el USR, bueno, pues el formulario, digamos, que lo va a parsear por mí. Que no me envíe el campo PWD porque también lo ha modificado, lo va a, digamos, a limpiar por mí. Digamos que esa actividad yo me la quito. Entonces, fijaos, como yo estoy aquí inicializando la variable form dentro de este if, yo le estoy pasando también form aquí, es decir, que solo estoy inicializando form dentro del if. Lo tengo que inicializar también fuera, es decir, en el caso de que sea un get, es decir, else, si es un get, entonces el formulario va a ser un formulario vacío. ¿Ok? No es una petición. Esto es básicamente porque si no, cuando yo entre con el método get en la URL de este controlador, me va a petar porque me dice, oye, que g por get formulario no existe. Entonces, aquí lo inicializamos vacío. ¿De acuerdo? Bien, antes de acceder a los datos de un formulario, tengo que preguntar al formulario si es válido.